¡Suscríbete al canal! En esta actividad pretendemos hacer un reconocimiento a todas aquellas distinguidas damas colombianas que de una u otra forma han contribuido al desarrollo del arte, la cultura y otras disciplinas afines. Para que el sector se convierta en un actor y no solamente en un ente pasivo de las decisiones que lo afectan, los invitamos a vincularse a los diferentes procesos de participación que en esta época se encuentran en pleno desarrollo a través de los encuentros ciudadanos y las audiencias públicas. A nuestras distinguidas 50 mujeres de las artes y la cultura 2008, gracias. Las queremos, las admiramos, les damos infinitas gracias por todo lo que ellas aportan a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a este país. Quiero destacar la iniciativa del colectivo de artistas colombianos, Colarco y de la Universidad Santo Tomás de entregar este reconocimiento, reconocimiento a 50 mujeres de las artes y la cultura 2008. Mediante este reconocimiento tendremos la posibilidad entonces de vernos, todas nosotros, como ese colectivo que trabaja además en favor del fortalecimiento de las expresiones culturales del país, bien sea desde el quehacer del artista, desde distintas áreas y posiciones, desde los medios de comunicación, desde la empresa privada, del sector público, desde todos esos procesos de gestión cultural, solo por nombrar algunas de las múltiples prácticas. Mi amor, mi amor, mi dulzura, no te duermas, porque yo estoy despierta. No maten los niños campesinos, ni asesinen mujeres por la espalda, que dejen las palmas en sus nidos cubriendo los polluelos con sus alas, que no arrasen los vidrios, ni las rosas, ni envenenen las alas. ¡Cantando! 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 Como ella me decía, el que no soy de la tuya, ni yo quiero escucharla. Y el bienestar universitario de la Universidad Santo Tomás se hace presente con el corazón. Y de esta manera los invitamos a formar parte de esta familia tomasina. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a leer los nombres de las damas que deben subir por aquí. Un gran directora en aquellos tiempos de Noticias 1 en televisión. encantado la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores en la actualidad le están grabando numerosas pero más de 100 canciones del maestro Jorge Villaví Cordobés con la dirección musical del maestro Francisco Zapata ahora me permite invitar a Marta Ordoñez periodista, escritora, en la actualidad concejal de Bogotá María Yaville León Lila Muñoz, Raquel, la hoja ranchera de Colombia Gracias Adriana A todos ustedes de Amor Estudiantil Regreso al Colegio, etc. Participa en el equipo del programa El Cocuyo de RFM Aplausos nineteen al Arte Bogotá desde el canal K-Ca de Trade Center en el área de Arc Radar Lidiana Angélica Martínez-Port. Escuela Audiovisual y Periodista. Representa a Estrella Valerio y trabaja en espacios de desarrollo para el sector de la discapacidad a través de las artes. Concejal de Bogotá, gestora cultural, ponente de la estampilla Procultura de Bogotá. Reconocen a Lidiana de Granada, una trabajadora internacional en su avance tecnológica de Colombia. Milense, mi amiga de Dios, trabajó en el cine, en la televisión. Está acompañada de su esposo, mi gran amigo Lizardo Díaz. Todos los días la escucho. Muy buenas. Es la hija del inolvidable maestro José A. Morales. La gran pianista, Ruth Morales. Participa en el programa de televisión Sábados Felices y su sola figura, llena la pantalla. Este no es la hija del inolvidable maestro. Y quiero destacar especialmente por la calidad musical de su padre, el chato. Gracias. 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 Gracias.